El acorde de Re disminuido está comprendido por los intervalos 1, Re, 3, esta tercera es menor o bemol, que es Fa, y quinta, que para este caso es disminuida y a su vez esta es la nota que le entrega la característica a el acorde, es decir su nombre, debido a que se trata de un acorde menor, añadiendo estas otras dos notas, cuyo quinto grado se ha bajado medio tono o un semitono, o podríamos tener un acorde mayor añadiendo esta otra nota y tanto al tercer grado como al quinto grado bajarles medio tono y también nos quedaría el acorde disminuido. La notación es decir la manera en como podemos encontrar ese acorde, cosa de lo siguiente, podríamos indicarlo de dos maneras, a través del cifrado actual que quiere, se emplea la D mayúscula para referirse a Re, o en un cifrado más antiguo que es Re, que quiere decir como tal Re, y estos dos componentes se acompañan de las letras D y M, que quiere decir disminuido, o simplemente la última de sus letras se hace, se posiciona un círculo más pequeño que quiere decir también disminuido. De igual manera entonces, los bajos para este acorde serán 1 y 5, o 1, 5 y 8. Las inversiones para este acorde constan de lo siguiente, puedo pasar este primer grado para la octava de arriba y tener la primera inversión, puedo pasar este tercer grado para la octava de arriba y obtener la segunda inversión, y nuevamente puedo pasar este quinto grado para la octava de arriba y obtener el acorde nuevamente una octava más arriba. La digitación para utilizar, es decir, los dedos que debo utilizar para tocar el acorde serían 1, 2 y 3. Los dedos que debo utilizar, es decir, los dedos que debo usar el acorde serían 1, 2 y 3.